Música Amigos y amigas, recibir a una actriz joven pues siempre es una alegría para este programa, sobre todo porque nos interesa tanto visibilizar y comentar, exaltar el trabajo de la juventud. A Arlín, Arlín es una de las actrices jóvenes con una propuesta fresca, diferente, que asume próximamente en un escenario que no es un referente del teatro, que es la Quinta Dominica, sino es una edificación lindísima, colonial, pero que no es habitual para que se presente teatro ahí. Bueno, pues la propuesta de Arlín Rodríguez, actriz y directora, ella es en la Quinta Dominica, con ella vamos a hablar de este nuevo escenario, los retos que representan montar, llevar a escena, una pieza de Aristides Vargas, uno de los dramaturgos argentinos como emblemáticos, de la literatura latinoamericana. Se llama la obra Flores Arrancadas a la Niebla. Y Arlín nos va a contar de qué va la obra y qué significa para ella en este momento de su vida artística. Encantada. Buenos días, gracias por tenernos aquí en el programa. Gran honor. Nada, esta propuesta que llevamos, que es en un espacio alternativo, que se llama Flores Arrancadas a la Niebla, cuenta la historia de dos mujeres que se embarcan en una trayectoria de emigración, exilio. Elegimos esta obra porque es un tema muy actual, bueno, siempre ha sido un tema del que se puede hablar. Y ahora con más exactitud, el tema de la migración es un tema, ¿no? Mundial. Sí, si usted no lo ha vivido, usted conoce a alguien definitivamente que lo ha vivido. Y no hay un dominicano, decíamos cuando yo era joven, que no tenga un pariente en Nueva York. Es así. Nos llamó mucho la atención porque sí expone un poco, de una manera jocosa, las dificultades que es salir de tu casa, del ambiente donde tú estás acostumbrado a vivir, dejar tu familia atrás, tu vida atrás. Es un cambio grande. Exacto, partir a un sitio donde tú no conoces, donde tú tal vez no te sientas identificado, donde tú ser... Sufres discriminación por ser extranjero. Exactamente. La xenofobia. Exactamente. El tema racial, ¿no? Si te vas en una situación socioeconómica que no es favorable, todo por lo que se pasa. La propuesta fue hecha en Quinta Dominica porque queríamos hacer un espacio que no se sintiera como un teatro. Que fuera una propuesta donde el espectador se sintiera parte del mundo de la obra. Y gracias a Dios estuvimos con Quinta Dominica, que es un espacio bello. Y se presta mucho. ¿Y cómo recibieron el tema de la acústica en el espacio? Se darán cuenta. Es una propuesta también interesante con la acústica. Hubo su truco. Sí, porque como es un espacio abierto, hemos tenido que trabajar un poco con eso. Ha sido un reto hacerlo un espacio que no está diseñado para el teatro, pero es parte de la magia. Claro. Y sí hemos logrado que... hacer un mundo y un espacio donde de verdad el espectador se sienta... Integrante. Integrado. Integrado. Y parte del espectáculo, ¿no? Ajá. Es una propuesta diferente, ¿no? Tú vienes desde Nueva York. En Nueva York actuaste en varias obras. Sí. Estudiaste en Nueva York. Sí. También. Sí, me formé aquí en un principio como actriz en la Academia de Amaury Sánchez. Y decidí irme a Nueva York a estudiar. A especializarte, ¿no? A especializarme, ajá. Y, por ejemplo, a mí me toca esa obra porque no soy exiliada, no tuve la necesidad obligatoria de partir del país. ¿Puiste a estudiar a Nueva York? Fui a estudiar, pero sí, con la carrera que elegí, sentía que debía partir de aquí para especializarme más. Y aún, aunque quisiera vivir aquí, siento que todavía tengo que estar en otro sitio para desarrollarme más. Porque tú resides en los Estados Unidos actualmente. Allá has actuado en Titus Andronicus, en The New School for Drama, Look for Me, Theater Row, Sketch of New York City, Producers Club, entre otras obras, ¿no? Entre otras obras. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora que tú seleccionas una obra que está tratando sobre el tema de la inmigración, ¿no? ¿Cómo te has sentido como latina, como caribeña, no? Sí. En ese ambiente tan competitivo y que muchas veces, denunciado por los mismos artistas norteamericanos, se les discrimina. Sea por gorda, sea por flaca, sea por el color de su piel, sea porque no creen las mismas cuestiones políticas, sea porque tiene una visión diferente de la vida, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo fue ese proceso? Porque quizás tus anécdotas pueden servir a muchas y a muchos jóvenes que van a estudiar teatro en los Estados Unidos. Cuando llegué hace cinco años, me encontré con un mercado diferente al de ahora. Ha cambiado drásticamente en cinco años. Cuando llegué, la persona latina que iba a actuar era con un estereotipo muy marcado. Tenía que ser una persona sexy, voluptuosa, de un cuerpazo, fiery, le dicen ellos, como con fuego. Yo no necesariamente soy una gente así, ni necesariamente... No encajas en ese modelo de belleza. Exactamente. Y la propuesta que sí se me ponen a hacer un papel, claro, lo trabajo y trato de ir lo más acorde posible a la visión que tiene el director, pero en principio no es el tipo de personaje que me gustaría hacer. Ay, la sexy, lo que sea, que me gustaría llevar algo más. Si me ponen a hacerlo, lo hago y te lo trabajo y te lo presento una... Pero no es necesariamente lo que tú me ves y tú dices, ese es el papel. Fue un poco difícil al principio. Ahora, gracias a Dios, la sociedad en general ha cambiado mucho. Hay un movimiento muy fuerte de quererse a sí mismo como tú eres, de empoderarse con el cuerpo que tú tengas, con lo que sea. O sea, si tu pelo es rizo, no tienes por qué laciártelo. Si tú eres gorda, no tienes por qué fajarte a hacer ejercicio. Si quieres hacerlo, sí, pero que sea por decisión propia, no porque... Por un asunto de salud, no porque la sociedad te lo imponga, porque tú tengas que... tú te sientas que tengas que presentarte de una manera... Y cómo te golpea la autoestima, ¿no? Sí, yo creo que el reto más fuerte en Nueva York es la competencia. Sí hay mucho trabajo, sí hay mucha competencia. Así como estoy yo allá, hay miles de latinas... Haciendo casting. Haciendo casting, sí. Y estamos todas tratando de materializar este sueño que es poder vivir económicamente bien, de hacer lo que nos gusta. Pero sí, gracias a Dios batallando y con consistencia todo se logra. Y estamos en ese proceso. O sea, que en ese ámbito del teatro en Nueva York, con una larga tradición, ¿no? Y un espectador duro, es decir, el neoyorquino va al teatro. No tanto los latinos. Ahora un poquito. Porque muchas veces, ahora un poquito más, porque la mayoría de las veces los costos de las taquillas, de los teatros de Broadway, donde presentan los grandes espectáculos, no están al alcance de la mayoría del trabajador latinoamericano y caribeño, que fue allá buscando su sueño de mejorar su vida, ¿no? Justamente en línea con la obra de ahora. Exactamente. Es un tema, el de la obra que elegimos, porque sabemos que mucha gente se va a sentir identificada. Sabemos que es un reto hacer que esta obra represente a tanta gente. Elegimos algo que nos gustó mucho, que es, abarca un tema de sociedad, de humanidad, pero son dos mujeres que lo transmiten. Que por lo general, cuando se habla de humanidad, se refiere uno al hombre. El hombre, por referirse a la humanidad. El ser humano masculino. Y el hombre, por ejemplo, cuando se habla de la humanidad, uno dice, el hombre ha pasado siempre por circunstancias. Me gusta mucho que esta obra de autoría masculina sea reflejada mediante la trayectoria de dos mujeres. Y es un tema que de verdad se refleja bastamente. Yo creo que hay un mensaje también en la selección de la obra. Como decía uno, una entrevista de un artista decía, desde el momento en que decides el texto, estás enviando un mensaje. Es así. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Aristides Vargas que tenía que decirle a Arlín como actriz? Yo estaba buscando... Esa es una de tus preocupaciones. Sí, exactamente. Mira, el texto es muy poético, está tan bien escrito y es tan jocoso que de verdad maridó muy bien con mi personalidad. Yo tenía como un año buscando una obra para producirla. Y cuando me encontré con esta, solamente leí el primer capítulo porque es lo único que encontré en internet y me atrapó así. Yo dije, wow, yo tengo que de verdad poner esto en escena. Y fue un proceso largo y me dio trabajo. De derechos, hay que... De derechos de autor, de conseguir la obra en sí porque no está publicada como ampliamente. Pero ha valido la pena. De verdad que todo el esfuerzo ha rendido frutos hasta ahora. Son dos personajes. Son dos personajes. Y la otra chica, cuéntanos. La que le ha ido. Laura Giselle. Laura Giselle es una excelente actriz dominicana. Ha participado en películas como protagonista Verdad Reto. Ahora mismo tiene una película que creo que todavía estoy en el cine. Una fiesta inolvidable. Ella participó con una obra que puse hace dos años en casa de teatro que se llama Mariana entre las nubes. Fabulosa. No, de verdad que el que vaya a ver esta obra no se va a arrepentir. Va a salir con un mensaje pero va a pasar una noche también muy bonita. Porque la obra en sí, sí trata un tema serio pero es muy jocosa. Sí, sí, no, y hay un tema serio. No, no, y porque como decía Bertolt Breck, el teatro tiene que entretener. Claro que sí. Sí, claro que sí. Que ese es uno de los autores que me imagino tú has estudiado. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú sabes lo egocéntrico que somos los actores y las actrices? Dicen eso. Tenemos ese seriotipo. Yo no sé si eso es verdad, pero dicen. Muchos, y ahí va mi cuestionante que digamos provocación para que reflexionemos, ¿no? Se centran en el yo para preparar sus papeles, ¿no? Otros se dejan guiar por los compañeros con los que trabajan. ¿Cómo gestiona Arlene su trabajo? Ya en escena. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cuál es tu escuela? Porque hay muchísimas escuelas de interpretación, ¿no? Te pude mencionar algunas, pero... Y en Nueva York todavía más, ¿no? Actor Studio. Exacto. Macy, Lee Strasberg, etcétera. Listo. Después de haber estudiado un poco aquí y allá, yo siento que yo he cogido técnicas de un poco de cada cosa para lo que me funciona a mí, a Ringo. Para ponerlo en términos llanos, como yo manejo un personaje, es creando la vida del personaje en sí, poniéndome en los pies del personaje. Y a partir de ahí, después de que yo creé la vida de ese personaje, ya trabajando con el otro personaje, y dejándome guiar mucho cuando estamos trabajando en ensayos y eso, de la energía que me brinde el otro. Claro. Para sí darle verdad a la situación. Después en escena es así. Después en escena es totalmente diferente, ya fuera de ensayo, en el día de presentación, porque uno también no solamente se nutre de lo que te da el personaje, sino del ambiente, de lo que te da la audiencia, cómo van relacionando. Las condiciones dadas de Stanislavski. Pero eso es lo bueno de crear el personaje bien, que no importa que te surjan situaciones que tú no hayas ensayado, ya que tú tienes bien el personaje, tú sabes bien cómo reaccionaría tu personaje en esa situación. Se parte también de una vivencia propia, ¿no? Sí, claro que sí. Me imagino que tú estás día en Nueva York como estudiante, preparándote, viste también la vida de cómo es el inmigrante realmente, de las duras. Sí, este personaje es Raquel que yo he creado. De los retos que tiene que enfrentar para sobrevivir, como tú bien decías al inicio, en un ambiente donde no es el tuyo, en una sociedad donde no es la tuya, que tienen maneras y culturas de otra manera y asumirse e integrarse, es un gran proceso durísimo. De experiencia propia tengo mucho que nutrirme para este personaje y he tratado de mezclar las dos personas, Arlín y Raquel, mi personaje, lo mejor posible. Enamorarte de ella. Sí, no me he enamorado de ella, yo me he enamorado, pero ya sí, encontré la hermandad entre las dos y cómo las dos pueden vivir juntas en la creación de este personaje. Quinta Dominica, un gran reto y un nuevo escenario que ganamos para el teatro. Sí. Vamos a ver esta experiencia. Sí. Claro, claro, eso suma, suma, es un plus para la escena. El 22 y el 23 de febrero, el 22 sábado tenemos una función a las 8 de la noche y el 23 tenemos una matiné a las 3 de la tarde y otra función a las 8 de la noche. Ay, qué bueno. La boleta. Hay un movimiento que está abogando que las obras de teatro empiecen a las 10 de la noche. Bueno, yo no sé partir de esto todavía. Pero sí, si funciona, uno se tiene que poner en eso. Si las boletas son a 500 pesos y están disponibles en tix.do, tix.do. Arlín, creo que tienes un buen proyecto en las manos. Muchas gracias. Intuyo que va a ser exitosa esta cuestión de escena. Amén, amén. Flores arrancadas a la niebla, hemos conversado con la actriz y directora de teatro, Arlín Rodríguez, quien nos invita a disfrutar de esta propuesta escénica, de este aporte al teatro dominicano. Gracias, Arlín. Muchas gracias, Yanela. Amigos, hasta mañana. Gracias por acompañarnos cada día en este encuentro diario con el arte y la cultura, que es Cita Cultural. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!